Bienvenidos sean todos remolacheros A resumen semanal de la noticia más bien de la semana en remolacha.net Arrancamos con la cantante Beyoncé Quien andaba con el marido por otro patio y hasta en una pasola se montó Si usted todavía no ha visto el video que le hicimos a los dominicanos en San Valentín Es el momento de que lo vea Ya según los romanos es un muchachito panzuito con alita que no le gusta ponerse ropa Y larga flechita que va directo a corazón La vida del ser humano es amor Ay el amor Para mí todos los días son días de la amistad Valentín era un sacerdote del imperio romano por allá por el siglo III Ella era muy bonita Nuestra dominicana en Hollywood, Zoe Sardaña, está en el lugar número 75 En el top 99 de las mujeres más deseadas y golosias del 2014 La señora López enseña la chapa en una ocho hora bien ajustadito Pero muchacha Maranto ni uno sabe lo que está perdiendo Frank Reyes lo acusan Arbachatero, Frank Reyes lo acusan de propasarse con una menor en una finca que tiene el moral Y era lo que dijo fue ¿Tú conocías a esta joven? No, no la conocía Si la veo, no sé quién es La vi una sola vez Si la conocías, o sea No, 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 esa la vi, esa sola vez porque fue con unos amigos ¿Dónde fue? En tu finca, en Bonao, ¿no? En la República Dominicana En Bonao, sí, en Maimundo Bonao La bella Amelia y el baquebolista Arjolfo salían como portada de una revista extranjera La ingeniera Francina Hungría, a pesar de que la justicia no le hizo justicia Trancando a todos los delincuenticos que le hicieron lo que le hicieron Ella dice que no pierde el optimismo En los tres ojos de la capital Hallán Artarsan Dominicano por las cuevas y los broques Y le preguntan por Chita Y dijo que estaban dejados porque esa mona nada más quería estar guindada de la liana La artista María Carey Mostró la pechonalidad con un escote en el que se le brotaban los melones Pero niña, haciéndole el ícolo y Miguel Marvada Y aquí le tengamos la historia inspiradora de la gordita camarada de Sacata en el Play Sanguluteando ese cuerpazo Que sigan adelante, que nunca para atrás ni para coger impulso Estas han sido las informaciones más transcendentales Y más víctimas en esta semana en nuestro portal Feo Por informativo, rebolacha.net